Creo que muchas lecturas que se hacen actualmente del problema tienen que ver con un problema de salud pública, con un problema social en donde las mujeres realmente mueren en lugares clandestinos, en lugares poco desinfectados o no desinfectados y esto está trayendo una problemática macro. Tenemos varios puntos desde donde mirar la situación. Uno de ellos es la información que tiene que ver con que los médicos deberían informar los efectos postraumáticos que tiene la realización de un aborto. Cuando una mujer se hace un aborto, nadie le informa cuáles son los riesgos psíquicos que corre al hacérselo. Y los riesgos son reales. Hay muchos estudios realizados y podemos hablar de eso. No sé si son muchos, pero hay algunos estudios serios realizados de muestras grandes de mujeres que han realizado abortos y todos ellos arrojan cifras muy confiables, científicas, que nos dan cuenta del efecto postraumático que tiene la realización de un aborto. Entonces, esto me parece que es el primer punto. Poder informarle a las mujeres que su psiquis va a tener consecuencias terribles. Entonces, esta conciencia de haber estado en esta situación genera y es llamativo esto. A los 8 o 9 meses de haber realizado el aborto empiezan los primeros síntomas. A los 8 o 9 meses. Entendemos de qué estamos hablando. Un tiempo en donde la mente estaba esperando otra cosa. Y en donde la mente es consciente de que en ese tiempo debería haber sucedido otra cosa. No empezar a tener nerviosismo, hiperactividad, hiperirritabilidad. Son los síntomas un poco que describe el inicio de un estrés postraumático.